Como en cada temporada decembrina, la incidencia de percances carreteros se dispara en Sonora, debido a la gran cantidad de vehículos que bajan desde los Estados Unidos hacia el sur de la República Mexicana. Es en estas fechas cuando usted se puede topar con el escenario típico de un accidente. Si usted decide auxiliar a las personas afectadas debido al tiempo que toma a los cuerpos de emergencia llegar al lugar, tome en cuenta las siguientes recomendaciones hechas por el comandante de Bomberos Voluntarios de Guaymas. Lo principal, lo que debe hacer uno, uno se valora como civil, como lo has dicho, y si no tiene la experiencia de primeros auxilios, muchas veces el quererlo ayudar lo va a perjudicar. ¿Por qué? Porque muchas veces puede tener fracturas de costillas y al momento de moverlo puedes perforarle un pulmón. Entonces, es buena la intención quererlo ayudar, pero a la vez lo van a perjudicar. Entonces, aquí más bien lo que se puede hacer es tratar de reanimar a la persona, hablar con ella, estarle dando consejos. Ahorita llega el auxilio para que ella sea menos la presión que va a tener del shock que tiene por el accidente. Pero ya si la persona anda caminando y anda con golpes leves, pues sí, sí, sí se puede ayudarle, ya sea limpiarle las heridas y uno por lo regular trae botellitas de agua, estarle limpiando para que si es un golpe en la cabeza y está sangrando, muchas veces puede estar logando por la nariz, por la boca, entonces limpiarle con agua y esperar ya y darle ánimos que ahí vienen las corporaciones en camino. Hay escenarios diferentes que arroja un accidente carretero, desde un choque en donde las personas sufren heridas leves, hasta volcamientos o impactos que dejan a personas tendidas en la cinta asfáltica o incluso atrapados dentro de los vehículos. En estos dos últimos casos, el comandante del Cuerpo de Bomberos recomienda lo siguiente. Platicar con ella, hacerle ver lo que te decía, que ya viene la respuesta en camino, porque mira, Jorge, si nosotros, trayéndole herramienta, duramos algo de tiempo, no nos vamos muy lejos con la última persona que tuvimos, que duramos una hora y media para quitarlo de prensado, pero lo muy importante es estarle dando ánimos a la persona. Eso es clave porque intentarlo sacar, como te digo, muchas veces es perjudicar, entonces más bien es estarle reanimándolo, reanimándolo y no estarlo dejando que se esté viendo él las heridas cuando está la persona atrapada en el carro, ya sea que ya ande caminando, que no esté viendo sus heridas que le provocaron el accidente. Depende de cómo quede la situación del carro, muchas veces quedan arriba de la carretera y sí es muy importante luego los carros particulares que se paran a banderar para otro posible accidente ahí mismo, a banderar la carretera mientras llegan las instituciones de emergencia, que ellos cuentan con equipo para abanderamiento de las carreteras. Y ya de ahí pues el mismo automovilista recoge su equipo de luces muertas, que es por lo regular lo que traen los carros, luces muertas. Y muchas veces que quedan los carros en el monte, muchas veces no hay necesidad de tanto abanderamiento, pero cuando quedan arriba sí están expuestos a que el mismo que está ayudando también salga lesionado con otro vehículo que venga a alta velocidad. La cultura del auxilio en carretera resulta positivo cuando las personas requieren de atención urgente. Los viajeros no solo deben contar con información correspondiente al buen estado del automóvil, sino también contar con el conocimiento de qué hacer y no hacer en caso de querer ayudar durante un accidente. Con imágenes de José Jiménez para Noticias de Primera, Jorge Carrizales, Radio Visa TV.